Este sábado 16 de noviembre los taxistas de la capital del Cesar tendrán la oportunidad de conocer los beneficios institucionales de la Ventanilla de la Mancha Amarilla en un espacio pedagógico que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Paisaje de Sol desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Durante esta jornada de CISBENización los conductores podrán realizar trámites como solicitudes de encuestas, ingreso o retiro de miembros del hogar y actualización de información. Con el fin de facilitarle al gremio de taxistas los trámites relacionados con el sistema de información de posibles beneficiarios de programas sociales, CISBEN desde la Oficina Asesora de Planeación se implementó la estrategia institucional denominada Ventanilla de la Mancha Amarilla. La cita es el sábado 16 de noviembre en el Centro de Eventos Paisaje de Sol, carrera 19 a 2, número 10 a guión 44. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía se realizará un espacio pedagógico para ilustrar a cada uno de los conductores sobre los beneficios institucionales que ofrece Ventanilla de la Mancha Amarilla. Durante la jornada de CISBENización los taxistas podrán realizar trámites como la solicitud de encuestas, ingreso o retiro de miembros del hogar y la actualización de información que permita globalizar y aprovechar la oferta institucional del CISBEN. Es importante que los interesados lleven la fotocopia de su documento de identidad y la de todos los miembros de su núcleo familiar. La presentación debe ser realizada de manera personal. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la Central Mayorista de Abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la Central Mayorista de Abastos de Valledupar.